Es grande ayuda, lo que es mucho más difícil es ser así, o sea, no te lo consejo, pero bueno, no, ninguna, 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 no, ser grande lo que tiene es estar, vivir en un mundo que es una tallita más pequeña. Bueno, ventaja sí, porque, hombre, siempre te llaman para estar aquí, para promocionar cosas tan importantes como esta gala, ¿no? Bueno, el intentar ayudar a los demás, que es de lo que se trata y sobre todo si son niños, yo he tenido la suerte de colaborar con los niños de la Fundación César Escariolo y es por ello que estoy aquí y que merece la pena cualquier cosita por ellos. Bueno, no solo lo de esta gala, sino que también se ha hecho y se ha pensado en el deporte como actividad también complementaria para el poder ayudar a los niños, ¿no? Y el poder que la gente colabore no solo viniendo a la gala, sino también haciendo una actividad deportiva que se hizo ayer por la mañana, con lo cual esa es la novedad de este año, yo creo que cada vez más se va complementando con otras actividades. Entonces, sí, es bueno que se acuerden del deporte también como medio de ayuda a los chavales. ¿Los platos que habéis pensado con esta función con Dani García? Pues, bueno, lo que hemos hecho ha sido una fusión tanto del lago como del calima, ¿no? De primera vez vamos a hacer un snack que lleva un yogur de foie, lleva fondo rocoso, lleva un tomate semiseco con queso de cabra y piñones, también lo que es una latilla de caviar de río frío y para comenzar va a empezar con una porra de almendra con caballas, hierbabuena, uvas y rábanos. Para seguir van a degustar el tomate nitro de Dani tan conocido con un jugo de tomate de aquí del terreno, después van a continuar con una pescadilla de Marbella, con un caldo de roteña y van a continuar después con un ravioli de rabo de toro, con un cuscú vegetal y un yogur de rabo. Y para terminar pues vamos a llevarnos lo que es la luna de Marbella a la mesa. Hemos intentado hacer lo que es un plato malagueño, que todo el mundo conozca la gran gastronomía que tenemos aquí en Marbella y en Málaga. ¿Cómo ha sido el trabajo? Muy sencillo, sobre todo agradecer a Dani que me haya invitado a hacer lo que es la cena y la verdad pues que ha sido muy fácil, porque más o menos tenemos los dos el mismo concepto de gastronomía y yo creo que al final ha quedado genial lo que es la cena y todo el mundo va a salir súper contento. ¿Cómo está el representante de la cinturidad? ¿Qué? Por motivos de tiempo que ha sido todo de como última follón, muchos follón, bueno, está representado en otro, después lo voy a ver en otro sitio. Ha adelgazado, ha adelgazado un poquito, ha sido para hoy, mañana ya nada. Bueno, yo creo que nos hace ilusión, ¿no? O sea, María Blavos de Marbella, digo de Marbella, yo soy de Marbella, digo de Marbella cuando somos nacidos en Marbella y la verdad que, bueno, nos hace ilusión el poder apoyar y echar una mano, ¿no? Yo, como digo, muchas veces somos unos privilegiados de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos básicamente y, bueno, siempre damos de comer a una cierta élite y, mira, o sea, todo lo que sea, seguir dando como una cierta élite, pero lógicamente con un fondo humanitario como ese caso y de ayuda, pues mucho mejor, ¿no? Es que la misa está por encima de ese tipo de cosas, ¿no? Oye, yo creo que la buena gente está por encima, ¿no? De la competencia, de todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, oye, Diego es un grandísimo cocinero, es muy diferente a nosotros y nosotros muy diferente a él y no es una cuestión tampoco muchas veces, ¿no? Es una cuestión de amistad y de juntarse para hacer algo interesante, ¿no? Y, bueno, cuando se hacía el Don Pepe se me ocurrió que, joder, que él era de Marbella, que teníamos mucha amistad, que otro restaurante con esa Michelin aquí, que era muchísimo mejor unirnos, ¿no? Para hacerlo, ¿no? ¿Alguna dificultad a la hora de conseguir la materia prima? ¿Los tomates, por ejemplo? Estamos en la mejor época del tomate, ¿no? O sea, que básicamente, o sea, agosto suena a tomate y el tomate es una cosa que yo, por ejemplo, no podría dejar de cocinar un poco sin él, ¿no? Y, bueno, materia prima, lógicamente, lo hemos querido utilizar mucha de por aquí, ¿no? Y hacer básicamente un menú que tenga que ver mucho con Andalucía y con sus productos y su cultura también, ¿no? No, para nada, para nada. O sea, vinieron a probarlo, pero la verdad que, bueno, yo creo que estaban rendidos en ese sentido, ¿no? O sea, la verdad que al fin y al cabo hemos hecho básicamente lo que no me ha apetecido y pensando que son 300 personas, pensando que hay un timing, pensando que, lógicamente, no podemos hacer el menú de Calima exactamente o el menú del Lago exactamente, ¿no? O sea, pero dentro de eso, la verdad que ha sido un menú que hemos elegido nosotros, ¿no? Sí, me gusta mucho. Mabea está fantástico. Es muy, 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 muy bonito y hay gente muy simpático y yo... España es en mi corazón. I'm like, but amable, y vamos, y voy a ir por aquí a mi casa a mi casa. Y I've been here a couple of days to enjoy, again, beautiful Mabea, the beaches, and also the walk-a-thon with Iván Glogóia. It's so nice to be back here, it's a very special place to me because my husband asked me to marry him here in Mabea on the beach. So that's of course, really special, yeah. Thank you. Bueno, realmente somos nosotros los que estamos apoyados, en el sentido de que tenemos el gran placer y el privilegio de haber sido elegidos como una de las dos fundaciones que participarán y tendrán un apoyo, un soporte concreto por esta gala, por el Dinámico Ocatón también que se llevó a cabo ayer. Y seguimos en nuestra actividad para intentar ayudar a los niños y a las familias con enfermedades oncológicas, a los niños de la forma más amplia posible, desde la ayuda económica, la ayuda social, al entretenimiento que también es muy importante para poderle regalar momentos de diversión y a las familias, obviamente, sobre todo de una forma concreta, directa, económica. Es un momento complicado, pero, repito, estamos muy agradecidos a la organización para habernos podido permitir de participar y de poder traer nuestro mensaje, nuestra misión a esta gala importante. Bueno, como siempre colaboramos donando nuestras creaciones y algunas joyitas para que la subasta, la rifa, sea un éxito y podamos recaudar los máximos fondos posibles para esta causa. Bueno, no, son unos amigos que hemos invitado de Qatar, Mohamed Al-Sawedi va a ser el próximo director general del Qatar Film Institute, que es una de las organizaciones de cine más importantes. Bueno, hablamos con el señor Batista para la televisión de aquí de Marbella, Boom Marbella, y las tardes con Elena. ¿Cómo ve usted, pues, esta gala benéfica, que además usted tiene mucho que ver con ello, ya que ha sido una de las terceras fundaciones que participa en esta gala? Sí, sobre todo muy contento por participar de la gala. Una gala, creo que, benéfica, justo para ayudar a los niños. Yo creo que es un gran acto de, tanto de Eva Longora como César Scariolo. Hemos unido nosotros también a Hermálaga para ayudar. Y yo creo que, yo creo que es un cambio que cada uno puede dar una pequeña parte para intentar cambiar poco a poco el mundo, ¿no? ¿Cuándo empieza otra mitad de temporada? ¿Estáis todavía? Ya empezamos, ayer prácticamente hemos ganado. Yo particularmente espero volver lo más pronto posible. Tengo una lección en la cual creo que en cuatro meses estaré volviendo. Eso espero y yo creo que es lo que puedo decir ahora mismo. España es un lugar increíble. Es realmente me recuerda de lo que los Estados Unidos debería ser, quizás, 300 años atrás. La colaboración de ideas y el grupo de nuevas personas juntos. Hay una energía en este lugar que no se ve en otros lugares del mundo ahora mismo. El proyecto es ayudar a esta gala, pero más o menos la mejor manera de ayudar a una gala es estar abierto con vosotros y compartir lo que tienes. Bueno, José Luis, ¿no? De qué elegante te vemos después de la caminata que te estuvimos entrevistando. ¿Qué cambia? ¿Cómo estás en los Estados Unidos? Hombre, pues muy bien. Muy contento porque está siendo un verano especialmente dinámico en todo lo que es actividad social en Marbella. Además, con este trasfondo filantrópico y social que es especialmente importante. Y un verano en el que Marbella está brillando con mucha fuerza. Con lo cual, desde el ayuntamiento y particularmente desde la delegación de turismo, pues muy contentos de cómo está evolucionando todo. Bueno, ¿ha terminado todavía el verano en Marbella? ¿Quedan todavía muchas cosas? Queda mucho, pero bueno, ya esta semana pasada la alcaldesa hacía un balance intermedio de cómo está yendo el verano. Y la verdad es que son cifras de ocupación muy satisfactorias, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el panorama general. Así que contentos, con buenas perspectivas además para esta segunda quincena de agosto. Con buenas perspectivas también para septiembre. Con lo cual, contentos además porque la imagen que se está proyectando de Marbella hacia el exterior es muy positiva, muy dinámica. Y más con este tipo de eventos que tienen un trasfondo social tan importante. Sí, sí que se están volviendo. La verdad es que es una buena noticia porque para Marbella en temporada alta es un perfil de turista fundamental. Y están volviendo después del ramadán, sí. No, nada más, gracias. Yo no tengo constancia, pero bueno, lo natural sería pensar que sí, puesto que ella empieza a tener ya un cierto grado de vinculación con la ciudad. Para nosotros sería una magnífica noticia que esto se consolidara aquí de forma permanente. Y desde luego, lo que esté en manos del ayuntamiento, vamos a trabajar para ello. Es una monada. Bueno, hoy vamos a disfrutar nosotros, ¿no? Claro, hoy vamos a disfrutar un poquillo nosotros. Hoy trabajamos nosotras y hoy disfrutamos nosotras, que ya nos toca también, ¿no? Muchas gracias. Cariño. Bueno, entrevistamos ahora a Alonso Caparro, que está ahora con su programa de radio. Muy bien, muy bien. Contento ahora con tu espacio en radio. ¿Tienes algún proyecto de televisión? No, de tele no tengo nada a la vista, ni mucho menos, pero bueno, estoy muy contento con el tema de la radio de momento. ¿Qué te parece, bueno, todo lo que ha montado de Balongolia para la Fundación? Hombre, pues me parece maravilloso, porque disfrutamos de Marbella, echamos un cable y aparte montado, pues bueno, de esta manera que está montado, ¿no? No, yo es que vivo aquí, sí. Un poco más allá ha pasado este ponebro, yo ya soy de aquí prácticamente. Sí, sí, seguro. Vale el disco y muy contenta, ¿no? Con muchos proyectos también de cine y feliz, feliz de estar aquí y poder colaborar. Una pausa también solidaria. Sí, eso es importantísimo. Yo creo que las personas que trabajamos de cara al público tenemos la obligación moral de... Todos la tenemos, ¿no? Pero al llegar a más gente tenemos esa obligación moral de colaborar en todo lo benéfico que se pueda. Participé ya anteriormente con la Fundación César Scaliolo y la verdad que estoy muy contenta de repetir. No, no quiero descansar, vengo a lo que vengo, venimos a un acto solidario y nada más, estoy a vuestra disposición. Sí, sí, claro, estoy de vacaciones, pero bueno, pues un honor, hombre, que es un asunto personal, que se pasa de lo deportivo, ¿no? Muy bien, ¿y cómo espera disfrutar de la noche? ¿Qué piensa estar con los amigos? ¿Qué va con amigos? ¿Qué va con amigos? ¿Qué va con nosotros? Pues muy bien, muy bien, todos esperamos ser una noche agradable y además ya sabemos a lo que venimos. Un acto... Muchas gracias, muy amable. Bueno, yo estoy aquí principalmente para apoyar Eva Longoria, que es una muy buena amiga de ella. Ella hace un trabajo increíble en los Estados Unidos con todas las mujeres latinas y ahora con todas las niñas en el mundo. Así que me siento muy bien de ella. Sí, es un gran honor de presentar la award. Él es una gran legenda, pero también estoy aquí para apoyar Eva Longoria. Gracias. ¿Y ha existido muy bonito algún diseño? De Oscar de la Renta. Bueno, yo lo que voy a intentar es animar a todo el mundo esta noche que compre tickets, que esté en la subasta y que donen dinero para todos esos niños y todas esas familias que tanto lo necesitan y que por eso esta noche estamos aquí, ¿no? Me encanta, muy bien, fenomenal, estupendamente, disfrutando de Marbella, de su ambiente, de sus fiestas, de los amigos, de todo. La verdad es que tú siempre serías solidario y colaboras y participas con las distintas asociaciones. Todo lo que sea temas benéficos, sabes que en cuanto me llaman ahí estoy. Lo he hecho toda mi vida y espero poder hacerlo mientras viva porque creo que es una obligación de cualquier ser humano. Y si podemos aportar un poco nuestra popularidad, nuestro nombre, nuestra imagen, en ayudar y en colaborar y en proyectar las imágenes de temas de beneficencia importantes, pues que la gente se entere y que la gente aporte dentro de sus medidas lo que puedan. ¿Quieres seguir en Marbella o ya se termina? No, yo estoy en Marbella hasta mediados de septiembre, me hago unas vacaciones larguitas. Cuando vengo no tengo ganas nunca de marcharme. Gracias a ti, guapa. Noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Se le ha dicho alguna palabra para que se haga un gol y ahí? Pues Eva es una muy buena amiga mía. Es por ella que estoy aquí. Obviamente por los niños con cáncer. Esto es una buena causa. Yo tengo una fundación en Puerto Rico de la cual también ayudo a los niños con cáncer. O sea que esta oportunidad de estar aquí en España, que nunca había tenido, es mi primera vez en España y he quedado deslumbrado. Y obviamente que espero que no sea la última. Me encanta, me fascina. Vuelvo y te digo, no me quiero ir. Gracias a ustedes. Pues sí, la verdad es que esta tierra creo que a todos nos encanta venir, ¿no? Sus playas, su ambiente. Me encanta el pueblo, pueblo de Marbella, ¿no? Yo he venido desde muy pequeñita y es un placer siempre estar aquí. Bueno, ¿pues a estar hasta con ese espectáculo junto con a Diana Navarro y otras compañeras? ¿Cómo va? Pues la verdad es que está siendo súper bonito. Una experiencia muy gratificante para todas nosotras, ¿no? Nos hemos juntado ahí las tres, nos admirábamos, nos conocíamos, tenemos muchas cosas en común y el juntarnos y además para hacer copla, copla con una gran orquesta es algo precioso. Hemos hecho solo dos fechas, nos falta Algeciras y Málaga. Van a ser Málaga, que es la última, va a ser muy especial. ¿No se van a prolongar más? De momento tenemos esa fecha, lo mismo sí, estamos mirando Madrid y Barcelona porque hay muchísima gente que lo quiere ver, pero de momento, en lo que es el verano, terminamos en Málaga. Como llevas también, este año ha sido un año muy especial para ti, ¿no? Sí. Pasaste tu televisión, también desde esta clave está teniendo muchos éxitos. Sí, la verdad es que... Es un paréntesis también para la solidaridad. Sí, la verdad es que yo creo que con nuestra presencia aquí, aportando muy, o sea, haciendo muy poquito esfuerzo, ayudamos, ¿no? Aportamos, yo creo que todo lo que hagamos es poco, ¿no? Pero es un placer que se hagan iniciativas como esta y el poder estar aquí apoyándolo. Hoy voy a cantar también y eso, a uno pues eso no le supone nada, ¿no? Y creo que se ayuda a muchos niños. Además, en este caso, no solamente haces acto de presencia, sino que te subes al escenario y canta. Sí, la verdad es que... ¿Qué temas vas a cantar? Pues voy a cantar, quédate conmigo. Sí. Pues muchas gracias que vayas muy bien. Muchas gracias a vosotros. Deportiva Marbella, un besito enorme que ya empieza la liga, estaré atenta. Muy bien, muy bien. Vengo ahora de Galicia, de cantar allí. He estado en Huelva también, he estado en la Semana Grande en Gijón, o sea que voy un poquito agotada, pero estoy encantada de haber venido. He agarrado dos vuelos para estar aquí, o sea que he llegado hace muy poco. Sí, cantaré a Guitarra y Voz. He traído a Javi Arpa, mi guitarrista, y haremos Simplemente Tú, que es el segundo single. Muchas gracias, mi vida. Muy amables. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Vuestros nombres? Víctor Sánchez, de Cian Proces. José María Sánchez, también de Cian Proces. Tiene mucha amistad también, ¿no? Sí, con María, la verdad es que estamos apoyando en todo lo que hemos podido y, bueno, creemos que es una causa bastante noble y bastante acertada, ¿no? Simplemente agradecerle a Eva que haya reunido a este evento tantísimas personalidades, ¿no? Y todos con la causa común de ayudar a los demás. O sea, muchas gracias a Eva Longoria. Estoy muy contenta esta noche. Bueno, todo el fin de semana, es un fin de semana filantrópica. Y sábado tenemos, ayer tenemos el walk-a-thon y mucha gente venía y estaba increíble. Y hoy es el gala y es muy glamour y todo, pero estamos trabajando por los niños, los niños con cáncer, los niños que quieren una educación, las mujeres que están haciendo todo el trabajo en la casa, que quieren una educación o quieren empezar un negocio. Es mucho trabajo que estamos haciendo esta noche y tenemos muchos amigos aquí que están apoyando, como Deepak Chopra y Terrence Howard, María Velasco y el Tesoro de España, Vicente del Volske. Más de 300 personas han dicho que sí a este apoyo solidario, ¿no? Además, 520.000 euros. ¿Están contenta? Sí, estoy muy contenta. Especialmente porque está pasando en España y todo el mundo con el economy, que todo el mundo todavía está, todos los españoles están solidarios y eso toca mi corazón. Es el punto final y una fiesta por delante increíble. Sí, hay una fiesta esta noche, pero más importante que todo el mundo sabe quién es estas organizaciones y ellos pueden ayudar. Sí, me encanta Marbella, me encanta la ciudad, es maravillosa y la gente aquí apoya mucho. Bueno, que me parece estupenda la labor que están haciendo y el apoyo que le dan no solamente a la Fundación de Eva, sino también a las otras dos fundaciones que comprenden la Global GIF y me parece muy admirable, ¿no? Su trabajo. ¿Y qué vas a dar un día de semana? Me voy mañana, pero ya llevo aquí 4 o 5 días, a mí me encanta Marbella. Este año tenemos mucho calor, mucha humedad, pero me encanta, me gusta mucho. Sí, estoy muy contenta la verdad porque no paro de hacer cositas, estoy con un blog de viajes en hola.com, me lleva a viajar cada semana para contar mis experiencias y dar, digamos, un poco de direcciones, puntos de interés, lugares turísticos, de viaje, y estoy muy contenta con este proyecto y queremos hacer algo muy parecido para televisión, o sea, que estamos barajando esta posibilidad. Una belleza española, ¿no? Bueno, yo creo que es una cosa que te marca tu carrera, tu vida, todo, ¿no? Pero bueno, ya he aprendido a convivir con ello. Gracias. Hoy, mira, estoy súper emocionada. Lo primero, felicitarla, se me pone el vello de punta, porque para mí esta causa es muy importante que esté aquí Eva, que esté María, que sean tan cariñosas, que me ha dado un abrazo enorme, que lo he sentido de corazón, porque para nosotros es muy importante que haya causas como esta, para que descubran día a día, por eso estoy yo aquí, que llevo cuatro años con esta lucha, y que vean que sigo para adelante, que no se puede salir a lo mejor, pero tenemos calidad de vida y hay que seguir luchando y con la esperanza que hay un Dios muy grande y que algún día sacarán cosas para que esta enfermedad nos siga, nos siga y se vaya parando poco a poco. De José Manuel Soler, que es José María Soler, es de Málaga, es un amigo y es un diseñador maravilloso. José María, un besito muy grande. A vosotros. Chao. Soy David Meca, campeón del mundo de natación y quiero mandar un saludo a la Fundación de Balangoria y a toda la gente que ayuda, sobre todo, porque tenemos que poner nuestro granito de arena y todos juntos lo conseguiremos. ¿Has estado en los Juegos Único de Londres o no? Los fui a ver, ya me he retirado de la alta competición y no estuve en esta Olimpiada, realmente es una pena porque he tenido la suerte de ganar el Campeonato Europa, la Copa del Mundo y solo me falta el título olímpico, pero bueno, ya me ha llegado un poco tarde porque hasta ahora no había sido olímpico mi deporte, así que bueno, ahora que le toque a los más jóvenes y que ellos den el do de pecho. Gracias. Bueno, vamos a hablar con las artistas, diseñador y estilista como es Lorena Mollote y nuestra querida también Lorena Toca, que ha vestido hoy también a algunos de las artistas y hemos visto también desfilar los zapatos preciosos y los peinados, ¿qué tal, cómo estás? La verdad que muy bien, muy contenta porque Eva es una persona que es súper fácil, a la hora se deja hacer, se deja hacer cualquier cosa y para nosotros es muy importante, ¿no? Además que confíe en los estilistas españoles, es como que, ¿verdad Carola? Nos alegra muchísimo. ¿Has participado también en la caminata? Pues mira, no participé, ¿sabes por qué? Porque estuve que estaba arreglando a todas para el día de hoy, estuve trabajando, pero bueno, he participado económicamente que yo creo que eso es muy importante. ¿Estás teniendo ahora en tu negocio una profesión de pintura muy bonita? Sí, hemos, bueno, ya sabes que todo lo que sea relacionado con el arte me encanta y bueno, pues hacemos exposiciones desde diseños de Carola, ahora Francisca Blázquez, joyas, todo lo que sea arte y estilismo y todo, pues me encanta. ¿Carola nos enseñas tus zapatos? Sí, de Carmen Steffens. Carmen Steffens los zapatos. Bueno, ¿en qué te has inspirado para los modelos que...? A ver, por ejemplo, María Bravo, María Bravo como se hace el 50 aniversario de Marilyn Monroe y siempre ha sido una mujer tan elegante y sexy, pues he querido retratarme un poco en ella porque la verdad que María Bravo tiene esa esencia, ¿no? Esa feminidad muy elegante y un toque de sexy también. Macoque lleva también un toque así flamenco con una falda de seda con 5 metros de tu, de bordado, todo a mano y la verdad que también el cuerpo se le estiliza muchísimo y todo muy bien. Muchas gracias. De nada a ti. Gracias, muy amable. Ana Fernández, tenemos también la ocasión de hablar con ella, se está preparando. Vamos a preguntar por esta serie tan maravillosa que está jugando también, como aquí. Ah, pues está muy bien, finalizada ya y muy feliz de haberla hecho. ¿Qué tal ese papel realmente que te han dicho? ¿Cuál ha sido los comentarios de todo el mundo? ¿De qué? ¿De Sandra, de los protegidos? Pues hombre, pues muy bien, la verdad, pues muy contenta. La verdad es que es un personaje que ha sido en tres temporadas muy querido, que la última temporada ha sido... lo han escrito como un regalo para ella y desde luego un placer interpretarlo. Muy contenta con el fin de la serie y con todo, al menos se ha terminado bien. ¿Proyecto ya para la próxima temporada? Para la próxima... pues a ver, la próxima temporada arranca en septiembre, todavía estamos en vacaciones, no nos adelantemos, disfrutemos del verano, que todavía nos quedan un par de semanas. ¿Vos querías dejar alguna palabra para la Fundación de Balón Bollas? Pues, ¿qué es que las digo? Bueno, te las digo a ti. Ah, bueno, pues la verdad es que me han dado bastante poca información, esto es cierto. O sea, yo llegué ayer y me han dado muy poca información. Sé que es con los niños del cáncer, es lo que me han dicho. Y bueno, la verdad es que yo siempre en Madrid, en todas las cosas de tanto, por ejemplo, el último que hice que fue de Ausonia, del cáncer de mama y tal, la verdad es que en esas cosas siempre estoy, me da un punto de bombardeo, mi rep es muy solidario y yo ahí que voy a todas las cosas. Que haya que ir, lo que pasa es que es cierto que no te puedo hablar más de eso porque me han dado información mínima. Ahora me enteraré que me cuento. Muchas gracias, me gustaría que me hicieran una foto. Sí, claro.